Música Sones, Fandangos, Jarabes y Chilenas Mixes ofrecerá la Banda Filarmónica Municipal de Tlahuita y Tepec en su primer concierto en la Ciudad de México, previsto para el próximo 2 de septiembre en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Es un proyecto local, un proyecto musical de la población, es un proyecto que vienen ya trabajando los abuelos, es un proyecto musical que por tradición ya hace 80, 85 años se viene trabajando. Y hoy en día los jóvenes le dan seguimiento a la música. Donato Vargas, promotor cultural y autoridad de Santa María Tlahuita y Tepec, municipio de la región Mixe, al norte del estado de Oaxaca, explicó que en esa zona hay 17 municipios que hablan la lengua Mixe y que Tlahuita y Tepec se caracteriza por fortalecer y promover la conservación de sus valores a través de la música. La Tlahuita y Tepec, el municipio de Santa María de Tepec es un referente musical, es un referente cultural, por ello nos encontramos hoy en día, por lo que se aproxima, por lo que se acerca, el día 2 de septiembre, la banda filarmónica integrada por 55 niños y niñas, jóvenes, niños a partir de 8 años y jóvenes a los 14 o 15 años, de 55 integrantes, 25 de ellas son mujeres y el restante son hombres, niños, que integran la banda filarmónica de Santa María Tlahuita y Tepec. Pensamiento y vivencia Mixe es el nombre del recital que ofrecerá esta banda filarmónica, programa integrado por 16 piezas que van desde música tradicional, de fiesta de convivios, de fiestas patronales y de las que tocan en las guelaguetzas. ¿Qué es lo que escuchamos allá? Música tradicional, los unos y jarabes, es la música que se escucha allá, es la música que se baila, cuando alguien fallece también hay música. La banda municipal tiene que participar, que si alguien nace, música, alguien muere, música, cuando vive uno, música, donde sí hay música, a donde vaya uno, todo es música. La función del próximo 2 de septiembre en el Teatro de la Ciudadela Esperanza Iris, será un acercamiento entre las culturas Mixe y de la Ciudad de México, para después programar más conciertos y otras actividades artísticas y culturales, informó el también artista tradicional. Con información de Juan Carlos Castellanos y Gabriel Vaquero, e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!